La encantadora región de Alsacia aloja el tradicional evento francés del WRC. Las carreteras de asfalto atraviesan regiones montañosas y paisajes espectaculares en el corazón de la región, alternando constantemente entre asfalto y grava. Bueno, estamos en el Real de Francia, ya recordemos que hemos salido campeones del mundo en WRC 4, en este modo campeonato, y ya nos están quedando creo que un par más. Estamos culminando este juegazo realmente que ha sido espectacular, y ya probablemente en unas semanitas tengamos la nueva versión WRC 5, así que lo vamos a tener en exclusivo para poder disfrutarlo como hacemos cada semana. Como siempre es habitual, recordá que además de ir disfrutando sábados y domingos estos juegos de competición, aprovechamos siempre para hacer un pantallazo de lo que hemos hecho en el canal en la semana y lo que va a venir para la semana que viene, así que es una especie de vlog que hacemos paralelamente en lo que estamos disfrutando el juego. Bueno, como ya has podido ver, este miércoles comenzamos la temporada 2 en F1 2013 en el modo trayectoria con Mercedes, así que bueno, si aún no lo viste podés ir viéndolo, también recordá que tenés la lista de reproducción en caso que te pierdas algún capítulo, alguna competencia, siempre va a estar ordenado en su sitio, así que lo podés ir disfrutando, la modalidad trayectoria, como ya sabemos, es algo que, bueno, hay que ir luchándola un poco más que el torneo libre, pero bueno, estamos intentando hacer lo mejor que podemos y ya el miércoles que viene vamos a tener el gran premio de Malasia, así que no te lo podés perder con Mercedes, que es el auto que en este momento está haciendo estragos en la temporada 2014 en Fórmula 1. También los martes tenemos FIFA 14 para aquellos futboleros, en la que, bueno, hemos hecho un partidazo con Tigre este martes, este martes, en la segunda fecha, y el martes que viene se va a venir partidazo con Lanuse, va a ser la tercera fecha del torneo inicial de la Liga Argentina, así que estamos dirigiendo en el modo manager a Boca Juniors. Así que todos los martes FIFA 14, los miércoles, recordá también, F1 2013, y, bueno, también vamos teniendo novedades en juegos como, por ejemplo, State of Decay, que estamos haciendo el juego principal más dos DLC que son Breakdown y Last Line, así que, bueno, vamos a ir viéndolo cada semana, también Wolfstein, y estamos también culminando algunas series que ya veníamos haciendo, como la de Batman, Arkhan Origin, Blackgate, también tenemos Killer is Dead, y, bueno, alguna otra novedad que estemos ya preparando, así que hay mucha diversión en juegos de campaña durante la semana, y también durante la semana tenemos Fórmula 1, fútbol, y los fines de semana, como estamos viendo ahora, estamos alternando algunos juegos como WRC4, MotoGP 13, que también quizás sobre fin de mes vamos a tener MotoGP 14, Nescar Game, que es un juego de autos chocándose, y no sé si me estoy oleando algo más, pero bueno, podés ir viendo todas las novedades que están saliendo en la línea de salida de videos de cada semana, y también las listas de reproducción, si hay algo que no lo hayas visto. Por ejemplo, para los futboleros, también es importante la lista de reproducción, porque muchas veces uno, bueno, no ve los partidos, y bueno, lo gracioso de esto es ver, no estoy haciendo partido suelto, como estaba haciendo en PES 2014, sino que estoy haciendo el torneo, con lo cual la gracia de esto es ver todos los partidos para que uno vaya viendo cómo va la tabla, todo eso, sería lo mismo que en F1 2013, en esta temporada 2, porque, claro, estamos llevando el puntaje del campeonato, eso se hace más interesante de verlo, por eso yo opté por esa modalidad. Así que, bueno, eso es más o menos el panorama, mientras estamos ya en la S5, a bordo de este S3, en la que realmente hemos hecho una gran campaña. en este rally te digo que fue, está siempre como lluvioso, bueno, no es lluvioso, pero está con agua todos los circuitos, y te digo que ha sido uno de los rally que menos golpes me he dado, porque fíjate que estamos en la S5 desde el capó, y prácticamente no tiene ningún magullón, dado que, bueno, es propio del circuito, en la cual no tiene tanta... o sea, no tiene tantas construcciones para pegarnos palos, al menos, ¿no? Así que se ha mantenido bastante enterito, digamos, ¿no? Como en otros rally que de pronto no tiene ni siquiera el capó, ¿no? Así que, bueno... Ese es más o menos el panorama que tenemos. Acá estamos ya cerrando. Y estamos entrando en el último tramo, que es la S6. Están todos los circuitos, como te comentaba recién, con agua, a pesar de que hay sol. Así que, bueno... Ya estamos aguardando, entonces, como te comentaba recién, la salida de WRC5, que será probablemente entre este mes o el otro, vamos a ver. Acá le di un palo a propósito para que... generara un poco de show, quería volcarlo, pero bueno. Acá estamos en primer lugar, entonces, Loeb y Latvala. Vamos a ver ahora cómo continúa el campeonato. Forgamer 308, Loeb 220 y Latvala 3. Al 6, Mon Amour. Gamer hizo inalcanzable en las montañas francesas. Bueno, ahí estaba la imagen final del palazo que le di, porque fíjate, enterito entró el auto, ¿eh? Realmente notable, ¿eh? Y vamos a ver lo que viene. Primero vemos las clasificaciones. Forgamer, Loeb, Latvala y Ogie. Ya somos campeones del mundo, así que... Ya es imposible que nos alcancen. Y lo que viene será el Rally de España. Ya somos campeones del mundo, así que... Bueno, lo que viene... Gracias.